La siguiente historia infausta e increíble ocurre en 1961 en una expedición rusa a la Antártica. Afortunadamente y como eran previsores los rusos, habían llevado un médico por si alguna cosa llegara a pasar. Era el cirujano ruso Leonid Rogozov de tan solo 27 años, hasta que en un momento una de las personas comenzó a sentirse cansado, débil y con náuseas. Se enfermó gravemente, necesitaba una cirugía para poder sobrevivir. Perfecto, hasta ahí ningún problema, estaba Leonid Rogozov. Pero sí, había un pequeño inconveniente, que el que tenía los dolores era nada menos que él. Más tarde empezó a padecer un fuerte dolor en el lado derecho de su abdomen y él mismo se diagnosticó una apendicitis aguda. Y encima estaba en el peor lugar donde le podía pasar algo así, en un desierto polar. Rogozov hacía parte de la sexta expedición antártica soviética con un equipo de 12 personas. Los dolores eran cada vez más fuertes y el viaje desde Rusia a la Antártica le había tomado en barco nada menos que unos 36 días. Volar era imposible porque la nieve y las ventiscas no lo permitían. Entonces se enfrentó a una situación de vida o muerte. Como el destino era inevitable, el apéndice estaba a punto de estallar y la muerte lo perseguía. Rogozov tomó la decisión más extraña. Se iba a realizar una autoapendicectomía. O sea, se iba a operar él mismo. Se iba a sacar los intestinos para afuera y se iba a extirpar el apéndice. Asignó a dos colegas que iban a hacer un trabajo específico. Improvisó una especie de anestesia local para la pared abdominal, pero no lo suficientemente fuerte como para dormirlo. La vida original era operarse con un espejo, pero como de esa forma se ven las imágenes invertidas, podía llegar a generar una dificultad. Así que lo hizo a simple vista. Luego de un abrupto sangrado, terminó por coser y luego de casi dos horas había completado la operación hasta la última puntada. Fue ahí cuando se permitió descansar, tomó los analgésicos y las pastillas para dormir. Dos semanas después ya estaba volviendo a las tareas normales. En abril de 1962, cuando la embarcación debía recogerlo, estuvo mucho tiempo hasta lograr acercarse justamente por las condiciones climáticas y las condiciones del océano. Cuando regresó a Rusia fue recibido como un héroe y algunos años después fue padre. Luego de este caso se estableció que en todos los exploradores artárticos se tiene que practicar una apendicectomía para tratar de evitar estas situaciones desesperantes. Rogozó finalmente, lleno de honores, murió en San Petersburgo el 21 de septiembre del año 2000 a los 66 años. Ay, qué dolor es ver esas imágenes. Son fuertes. Me duele la panza. Nos vemos el próximo viernes.